Y muy buenas a todos mis compañeros, aquí les habla Llanos Gamer y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar de un evento y es que por fin pude saber como es el evento o como es la actividad de cuando toca defender nuestro campamento avisado por Max, nuestro perrito, bueno yo le llamo Max, así está el nombre de mi perrito, así que vamos a descubrir que tal es la experiencia. Primero que todo yo estaba aquí pescando como pleno vikingo ahí con mi arco y me había capturado un pez bastante grande, luego cuando iba a ir a devolverlo a Valentine a venderlo, me salió el tema de que mi campamento iba a ser atacado y que he sido avisado por mi perro, por Max, por Max. Así que yo dije bueno, 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 esto, 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 esto que es, esto que es loco, nunca me había sucedido esto, yo dije pero, pero, pero y por qué y bueno entonces me puse a perseguir al perro porque el perro cuando te avisa su intención es llevarte al campamento, me puse a seguirlo un buen par de minutos y luego al rato me di cuenta que estaba actuando como un pendejo porque mi campamento estaba al otro lado del mundo, loco, estaba súper lejos y yo dije, wow, me voy en caballo así como voy esperando la respuesta del perro porque es que, o sea, el perro en momentos iba muy rápido pero en otros momentos como que el algoritmo quería tratar como de buscar un camino o algo entonces el perro se desviaba un poco o caminaba un poco más lento, a veces hasta se distraía con algún ave o algo así entonces yo dije, no, esto no, no voy a llegar así que traté de andar más rápido y lo dejé atrás tuve, tuve temor de que perdiera el evento porque yo dije, se me va a desaparecer el perro más adelante se me desapareció pero el evento seguía activo a mí me salía en el mapa de que todavía estaba ya, mi campamento iba a ser atacado entonces llega un momento en que los bandidos ya están tan cerca a tu campamento que te da la opción de irte a trasladar a tu campamento me salió de la nada esa opción, obviamente la acepté para ir a defenderlo y me topo con diferentes acciones en donde, bueno, pues yo creí que iba a estar un poco más intensa, ¿sabes? cuando llegué allá me puse a defender el campamento llegan diferentes bandidos en caballo pero la verdad con una intensidad muy, muy pasiva no sé, creo que al venir uno por uno, como que no te rodea no es como algo así a gran escala lo noté muy lento, ¿sabes? es como un evento muy calmado, como muy tranquilo entonces yo dije, como que había momentos en que no se hacía nada simplemente sabía de que estaban llegando, pero nada y aquí teníamos nuestro saco de mercancía lo usé un momento ahí mientras que disparaba con una sola arma pero no estaba atinando de la mejor forma así que tiré el saco nuevamente para poder defenderme mejor pero es eso, la verdad faltó mucho mucha acción en el sentido en que eran muy pasivos eran demasiados pasivos los enemigos o sea, no tenía como esa agresividad de un fiscal por decirlo así, el fiscal sí es más fuerte y también la oleada se me hizo muy corta o sea, eran oleadas muy cortas porque al matar todo el restante de los enemigos creo que fueron un total como de 15 se acabó, se acabó creí que iba a ganar, no sé, mercancía, dinero o algo no sé, solo me dieron experiencia me dieron 500 de experiencia y me dieron un tónico milagroso eso fue lo único que recibí y yo quedé como que, bueno está muy mal planteado esto y definitivamente el perro no vale la pena tenerlo bueno, a menos que te guste pero así como tal hacer una acción con el perro no, de pronto más adelante que nos pueda permitir algo, cazar con él o algo pues ya sería diferente pero del resto no lo merece intenté mirar a ver si la producción había aumentado si había aumentado las donaciones o algo pero no, todo quedó absolutamente igual así que pues sí quedó bastante corta la actividad con Rostar las cosas importantes de esto es que he visto que últimamente hay más actividades de mundo libre he visto que hay actividades también que no se suelen encontrar más seguidas por ejemplo esta actividad nunca me había sucedido nunca era la primera vez así que no sé como tal si ha sido implementada ahora o es por lo de la probabilidad de que está tan implementada tan atrás pero es una probabilidad tan poca que te salga que de pronto pues tuve suerte que me salió a mí y pudo ya haber estado implementada desde atrás así que bueno podemos saber que de pronto no están teniendo la actualización que queremos ahora pero hay cositas que se han ido como mejorando también el tema de los animales el respawn de los animales también he visto bastante mejora es cierto por ejemplo con la carreta el boot de la carreta se ha puesto constantemente que no se puede hacer creo que lo están tocando y eso me parece muy bien así que pues nada mis bros yo creo que vamos por buen camino yo creo que esta actualización va a ser muy buena cuando llegue la gran actualización la gran, la gran porque veo que va a haber muchos cambios positivos al juego yo sé que sí, yo sé que sí tengo fe y sé que se va a lograr y pues nada mis bros espero que les haya gustado el video no olviden suscribirte activa la campana dale un gran like y nos vemos en el próximo video chao 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 chao